Pues bien, hoy es agosto 25 del 2010, acabamos volando el MX Sport 2S al cual hemos modificado y le hemos puesto un motor Rotax 912 de 4 tiempos y 80 caballos de fuerza, volando por el sur del Valle del Cauca. La capacidad de acceso que tiene este motor para este avión es increíble, 500, 600, 700 pies por minuto. Realmente increíble. Acá un cruce de los dos aviones, maniobra riesgosa pero controlada. Luego volando dos aviones, piense la misma velocidad, GT400 a la derecha y Sport nosotros a la izquierda arriba. Acá se aprecia mucho mejor la velocidad que por supuesto no es tan lenta como uno cree, ahí tenemos 70 o 72 millas por hora. Ambos aviones dirigiéndose hacia Odelma. Un pequeño close up, para mirar la estabilidad y la capacidad de vuelo de este avión con este motor. Es fantástico, uno puede volar con las manos libres y el avión perfectamente trineado con una actitud de vuelo recto y nivelado. Un saludo para todos mis amigos de la comunidad de YouTube. Este es un placer que tenemos en el Valle del Cauca y en muchas regiones de Colombia. El verdadero privilegio de la aviación y de la libertad en su forma más pura. De nuevo pasando de frente al avión que está haciendo de camarógrafo, nuestro amigo Andrés, 75 millas por hora. Y ahora vamos a aterrizar a pequeña velocidad, 45 o 50 millas por hora, en el centro de la pista. Guardamos este ultraliviano en su hangar. Vuelo seguro, vuelo divertido, privilegio especial y una vista final de nuestro Aeroclub Odelma.